Hola, hola, ¿qué tal amigos de las audiencias digitales? Estamos aquí en Al Día con los Olímpicos para hablar de cómo le fue a los deportistas colombianos en París 2024 y lo que viene mañana, iniciemos con los clavados que fue donde le fue mejor a Colombia, ¿no, Mafa? Líder, sí señor. Luis Felipe Uribe consiguió la clasificación en las semifinales en trampolín tres metros al conseguir un puntaje global de 361.10, pero no fue el único. Un medallista de oro de los Juegos Olímpicos, pero de la juventud estuvo ahí. ¿Quién es? Daniel Restrepo. No le fue bien, no clasificó a semifinales, pero bueno, ahí vamos a tener la representación de Luis Felipe. Mañana hay una vez, ¿no? Claro que sí. Desde las tres de la mañana define paso a la final y si clasifica, el jueves estará disputando esta final a las ocho de la mañana. Y una sorpresa, Sebas, y es que en la lucha grecorromana pensamos que ya no teníamos oportunidad allí en la categoría de los 77 kilogramos con Alexis Cuero, pues él en los octavos de final, infortunadamente no pudo contra el representante de Kazajistán, cayó 9 a 0, pero logró meterse al repechaje, que de igual manera será mañana mismo, estará midiéndose entonces en esta oportunidad a... Veas que vea estos nombres también. Representante de Kirguistán, Ascol Mahmoudov, pero tiene una chance ahí más. No fue la misma suerte para la representación del equipo bogotano, Alison Cardoso, que se quedó en los 50 kilogramos, perdió 6-0 contra la lituana Gavija Dili. ¿Qué tal esos nombres aquí? Nos ponen a prueba. Bueno, habla usted de la representación bogotana allí en París 2024, y es que Natalia Linares en salto de longitud, recordemos, se unió al equipo Bogotá este año, tampoco consiguió avanzar, había esperanzas entonces con la campeona panamericana y suramericana, el primer salto falló, fue inválido, el segundo le dio 6.40, el tercero 6.04, y esto la dejó en el puesto 11 de la clasificación y no consiguió avanzar, pero no fue la única en salto de longitud, hubo representación masculina. También tuvimos a Arnobis Dalmero, que su mejor registro fue de 7.83, también quedó lejos de la medalla, que ganó Miltiadis Tunglú, de Grecia, con 8.48 metros, le sacó casi un metro de ventaja a Arnobis, que quedó en la casilla 11. Y hay que hablar de los 400 metros, el atletismo está on fire allá en París, y el atletismo colombiano, porque otra representante bogotana, Lina Licona, no logró avanzar, pero tampoco estuvo sola. Quedó cuarta, también estuvo Evelis Aguilar, que no le fue bien, quedó sexta, esto en los 400 metros planos, y quedaron eliminadas, no estuvieron en la siguiente ronda. Pero, ya que hablamos de atletismo, mañana vamos a tener gran jornada de atletismo para Colombia, ¿no? Y se viene una de las pruebas que más me gusta a mí, la marcha relevos mixto, y habrá otro capitalino allí por las calles parisinas, se trata de Mateo Romero, quien estará junto a Lorena Arenas, recordemos diploma olímpico, también en lo que fue la marcha individual femenina, Laura Chalarca y César Herrera, esto desde las 12 y 30 de la madrugada. Son 42.195 metros, y hay que estar muy pendientes de ellos, podrían dar la sorpresa. ¿Usted se le mediría una prueba de esas? Porque usted es atleta. Pero solo los 10 kilómetros recreativos que hace uno habitualmente por ahí, en las carreras de calle. Y se viene otra prueba muy, muy esperada por los colombianos, el lanzamiento de jabalina. Acá hay candidata, ¿no? Llegó el momento de Flor Dennis Ruiz, tercera en el ranking mundial y subcampeona del mundo, pero no estará sola. Allí también aparece María Luceli Murillo, que está 15 en el ranking. ¿Por qué no nos ilusionamos? ¿Por qué no? 3.25 de la mañana, hora de nuestro país, siempre las horas son de acá de Colombia para que usted se programe. Triple salto, con Heiner Moreno también vamos a tener, desde las 12 y 15, pero de la tarde. Ya que nos vamos un poquito más tardecito para que estén pendientes de la representación de este chico que fue bronce en el campeonato iberoamericano de Brasil y plata en el sudamericano indoor. Bueno, y también otra disciplina donde tenemos candidatos a medallas es el ciclismo. Tenemos a Kevin Santiago Quintero y también a Marta Bayona, pero no compiten ellos dos solamente. No, no, señores. Recordemos primero que Kevin es el campeón mundial. Logró el oro en el campeonato que se llevó a cabo en Escocia, en Glasgow. Y en esta misma prueba, pero en la rama femenina, Marta fue plata. La otra representación masculina es Cristian Ortega y por el lado de la rama femenina, Estefany Cuadrado estará ahí también desde las 5 y 45 de la mañana. Mire que mañana son clasificación, ronda de 32, repechaje si es necesario y la ronda de 16. O sea que mañana hay mucha acción en el ciclismo. Emocionante el ciclismo de pista. Y hablamos de golf porque María Jo Uribe dirá presente en sus terceras justas olímpicas y son bastante emotivas, Sebastián, porque aquí para los City Deportes contó que se despide. Este será el último evento en su carrera profesional y bueno, esperemos que le verá muy bien a nada, Majo. Desde las 2 de la mañana, ahora colombiana, arranca la ronda en el golf. Mafe, es todo. No señor, le tengo el último. El dato de cierre. Mucha grecorromana también, el antioqueño Carlos Andrés Muñoz regresa. Ya estuvo en Río, mañana debuta en París. Esto es los 87 kilogramos. Bueno, estar allí enfrentándose a un iraní y esperemos que le verá muy bien. Bueno, ya saben que se pueden conectar a través de todas nuestras redes sociales, arroba canal City TV en Instagram y allí lo leemos para hablar de más Juegos Olímpicos y cómo le van nuestros representantes en París. Aquí en City TV los ponemos al día con los olímpicos.